Estoy en la aventura con Dora y Diego. Cada argentino que pasa me dice yo sé que no te gusta, pero me sacamos una foto. No chicos, tampoco me hagan cola. No es que no me gusta sacar fotos, me saco fotos con todos. Les bailo la jota, te hago el show, soy la c*** del Instagram. Estoy como agradecida con la gente que me sigue. Tengo un tema, paro y lo doy todo. Lo que no me gusta es que la gente me mangue videos. Por ejemplo, Diego, pobre alma. A cada rato que él era tan famoso y tan crack. Recibe mensajes de amigos productores. Me chupa un poco todo, periodista, gente que lo conoce. No me das un video para mi mujer, porque la amiga de mi mujer se casa. La compañía de colegio. La mejor amiga de mi mujer se casa mañana. Yo no sé qué decirle a la mejor amiga de la m*** de mi mujer. No la conozco. Yo te podría decirle feliz casamiento, chupame la concha, concha cero. Porque la gente quiere... Ay, esperá que esto sea una historia. Y ella me interrumpe la historia, que estaba inspirada. Pero sigo. O sea, tengo un tema. Yo todo esto que te doy a casa, te lo doy en la vida real. Cuando viene la gente a la radio con el emprendimiento, paro. Abrazo, agradezco. No sé qué agradezco, porque ellos son los que yo les vendo. Doy besos. Me saco fotos con un c*** de todos. Les grabo videitos para la familia. Todo. A mí lo que me caga es... ¿Me mandás un videíto para mi hija que termina el colegio? No sé qué decirle. No conozco ni a vos ni a tu hija. O cuando digo hasta todo el día, no, en este... Este me lo tenés que hacer. Porque a este... No, no quiero hacerle videos a nadie. Me molan los videos. Me siento piñón fijo. Se te filtro, se te filtro. Me parezco una pelotuda. Hola, tía Betty, no sé qué. Y me dijeron que cumplí 50. No sé qué decirle. Feliz cumpleaños. La gente espera una gracia. Entonces ahí me imagino que quieran que te diga... Por el horto, la concha cero. Me pudro. Me pudro con los videos. Pero quédense tranquilos, gente que camina por la aventura. Amor, si me piden una foto... Soy agradecida y hago la foto. No. Cosa que no soporto. Y acá está Diego Detestivo. Yo no soporto la foto a la distancia robada. Por ejemplo, hay gente agazapada con celulares... Que cada vez que me den vuelta me están enfocando. Yo salgo... Y te sacan el defecto, el culo, la celulita y la... No. Mamuna, pedime la foto. Pedime la foto. Es Diego, pobre. Que camina conmigo. Pensás que este hombre era el 10 de boca. Selección. Groso. Crack. En el mundo. Y ahora padece a esta loca famosa. Y él, pobre, mi amor, va silencioso. Hoy viene el ocaso de mi carrera. Pará. No, no. Vos sos pediste efectiva y no... No, 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 no. No haces el ocaso. Al contrario. Tú es el número uno. No. No levanta tantas pasiones como yo. Porque estoy mal de marote. Pasiones desenfrenadas. Pará. Los chicos de 15 años me aman. Tiemblan. Mi hijo es tu fan. Tu hijo. Son los vivos. Tenemos que retomar vivos. Escuchen. Hoy. Cuadro de situación. Supermarcado. Había dos con el teléfono prendido. Había dos con el teléfono prendido. Y Diego las detectó. Diego primero se me pone en el medio. La tapa. Trata que... Me cuida. Me enzapa. Porque aparte ya es de conchudo. No queremos que nos saquen foto de lejos. Entonces la mina no contenta con la situación. No, si yo por todo el super. Pero cada vez que vos te das vuelta la mina se... O hace que está hablando con el teléfono y se pone como a contestar con la cámara abierta. O sea, se hace la que está con el teléfono así. Y cuando vos te das vuelta baja y empieza como que hace que se escribe. De boluda no soy. Soy loca, pero no boluda. Bueno. La cuestión es que... Llegó un momento que la mina se puso intensa. Yo me agacho en una góndola. Agarrar algo y la mina de atrás de él y con las fotos al horno. Me estoy tocando el horno. Entonces Diego le dice, si querés una foto pedísela. Y la mina... ¿A quién? ¿Quién es? No la conozco. Yo no me di vuelta. No hablé. No giré. Estaba agachada en el piso. Me quedé escuchando la conversación. ¡Ah! ¡Ay, sí la amo! La sigo en mi historia. ¡Ay, sí la amo! La sigo en mi Instagram. Veo todo lo que hace. Pero digo, ¿cómo pasaste? De no saber quién era, no conocerme. Yo agachada en cuclillas en el piso. Sin girar. Cuando Diego la agarró, se hizo la que no sabía de lo que se está hablando. Pasó un segundo y le dice, ¡ay, sí la amo! Todo esto con el teléfono y la cámara abierta, ¿o no? Se hizo muy la pelotuda. Dijo, vivo en California. Y dice, ¡ay, perdón, perdón, me suena el teléfono! Dijo que hablaba. No hablaba con nadie. Colorada. Vergüenza. Y se fue. Amo que Diego detecte gente robadora de fotos. Gente que roba fotos. Y a todos los que me roben fotos, se las vamos a hacer pasar muy mal. Amor.